¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Oigan, sabemos que las redes sociales son una herramienta de trabajo que utilizamos todo el tiempo, pero después se vuelve una obsesión. Un vicio. Totalmente. Estás en una comida en red social. Estás con tu pareja en red social. ¡No dejas el teléfono! ¿Será bueno vivir con redes sociales o sin redes sociales? ¿Qué será mejor? Tenemos al Dr. César Lozano que nos va a decir tuta la información en unos momentos. ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué pasó? ¡Que ya llegó el hombre más top del planeta! ¿Quién? Y no son ustedes, lamentablemente. Es el Dr. César Lozano. ¡Ay, qué bonita presentación, Pau! Ya con esa voz. Y aparte la voz ronquita. Oye, alborota cualquiera, chingos. ¡Ay, lo amamos, doctor! Los quiero, me encantas, Pau. Ya sabes, Raúl, los quiero. Y Andrés, lo queremos retirar, doctor. Muy fuerte la pregunta. ¿Se puede vivir sin redes sociales? ¿Quieren que les diga la respuesta matona? ¡Échale en seco, doctor! No. ¿Qué? A ver, voy a ser bien estricto. A ver, es que en serio, no sé, dime a alguien que ahorita no traiga el celular. A ver, vamos a todos, hasta los niños. Oye, ahora, ¿a qué edad le das al niño al celular? Porque ese es un problema muy grave que yo estoy viendo ahorita. Hay investigaciones que dicen que no se los debemos de dar. Cuando están pequeñitos los niños, los entretenemos con la tablet y muchas mamás lo hacen. Es más, en mi México adorado, entra a trabajar la muchacha a cuidar niños y dice, ¿dónde está la tablet del niño? Si no, no trabajo ahí. Sí, hemos cambiado totalmente lo que es el trato directo a nuestros hijos por un dispositivo. Pero si estás trabajando ahorita, puedes vender mucho más en redes sociales. Aquel que le dedica tiempo al Facebook, al Instagram y que se dedica a los negocios, puede ser más conocido, puede vender más. Todos mis seminarios en línea se venden a través de redes sociales. Yo digo que las redes sociales o los dispositivos tienen sus pros y sus en contras. Eso. Depende de ti, ¿no? Claro, y el tiempo que le destinas. Simplemente te manda tu dispositivo cuánto tiempo estuviste en la pantalla. Y si estás dedicándole mucho tiempo y estás sustituyendo el voltear a ver a mi pareja, a mis hijos, el dedicarle tiempo a la gente que amo, ya no lo estoy haciendo, ya es un dispositivo dañino para ti. Y soy tajante. Pero si estoy viendo y subo cosas que me aportan a la gente, que me aportan dinero a mí porque monetizo, porque tú sabes que YouTube monetiza, Facebook monetiza, y te está dando una fuente de empleo a ti y a los tuyos, ¡qué maravilla! Pero personas que han olvidado que prender el dispositivo en la noche, cuando te vas a dormir y estás viendo el celular, te provoca insomnio. Bueno, tengamos mucho cuidado con tener el teléfono cerquita de nosotros por lo que se ha demostrado últimamente que manda ondas electromagnéticas que impiden el descanso. ¿Qué? ¿Neta? Sí, no lo tengas a menos de dos metros de ti. Yo lo pongo a cuatro o cinco metros de mí, lo tengo alejado. Claro, no lo tengo al lado de mi cama, no. Y cuando estoy esperando un llamado urgente, le digo a mis hijos, marquen a la casa directamente porque yo no voy a oír el celular. Ahora hay gente que tiene las notificaciones encendidas a cada rato. Hay personas que están en el celular, en el, bueno, el Apple, el del reloj. Cada notificación voltean al reloj. ¿Qué mensaje le están dando a la gente con la que están? ¿Que ya te quieres ir? ¿Que traes prisa? No, están viendo a ver quién te llamó. Haz de cuenta que estás en una reunión y estás permitiendo que entre cualquier persona sentarse contigo. Estamos abusando del celular. Estamos abusando de la tecnología. Y esto se va a revertir en contra de nosotros. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta del daño tan grande que nos estamos haciendo? Cuando nuestros hijos crezcan más. Doctor, pero eso... Ahí nos vamos a dar cuenta. Eso de que interrumpe el sueño, no creo, porque la chaya duerme con el teléfono al lado y pega una roncada al perro humano. Oye, pues es que hay gente que no le afecta, pero la mayoría sí nos afecta. Sí, mira, para mí es el problema más grave es que evite el contacto personal. Ya sustituyo el celular. O sea, me duele ver en los aeropuertos a la mamá, al papá, los niños chiquitos, todos en su dispositivo privándose de un momento tan bello. Van de vacaciones y privándose de platicar entre ellos. Qué triste, qué triste ver eso. Te hacen sedentario, te pones gorda, gordo, porque estás todo el día ahí pegado al dispositivo y los daños en el sistema cervical, ¿para qué te los cuento? Tanto tiempo con la cabeza agachada. No es como leer un libro, que no es el ángulo completo cuando lees un libro. El celular agachas muchísimo más la cabeza y eso ocasiona un daño cervical. Por eso va a haber mucho jorobado. Ya lo veremos más adelante. Y sí. Oye, oye, ¿en tus años existían los celulares? Porque mira la jorobota de camello que tienes. Mira de piedra. Qué raro. Doctor, ¿dónde? La gente lo puede seguir en las redes sociales y no sea malito. Regálenos una frase matona, por favor. Sí. Ahí le va la frase matona. Nunca encontraremos las respuestas a todo lo pasado. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero todo sucede por algo y para algo. Y para quienes tenemos la fe, la luz siempre regresa. ¡Sas, culebra! ¡Sas, culebra! ¿Dónde lo seguimos, doctor, por favor? En arroba.dr, César Lozano. Y me siento feliz de estar con ustedes. Señores, ahí se viene la gira 2024 del doctor César Lozano. ¡Lo queremos retear, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Los miramos, doc! ¡Los quiero, gracias! ¿Qué creen, plebes? ¿Qué pasó, Feito? Pues ya ven que a mi edad, pues, yo peligro. Yo peligro. Me les puedo oír en cualquier momento. ¡Tu edad es un milagro! ¡Claro! ¡Nadie tan adulto sigue vivo! Y les puedo sacar un susto. Y el otro día, casi, casi me voy. ¡Casi, casi! ¿Casi te vas? ¡Sí! ¿A dónde? Y estábamos allá afuera con las gallinas. Estaba en friga yo con una pala. Y de repente me empezó a doler el pecho. ¡No! Y no podía respirar. Y le digo, ¡Chayo! ¡Chayo! Creo que me está dando un infarto. Llámale al 911, por favor. Y dice la Chayo, ¡ay! Dejé el teléfono allá por la vecina. ¡Híjole! Y me dice, dame el tuyo, el Igetén. Y dice la Chayo, ¡dame tu contraseña! Y le digo, ¡ay! ¡Chayo ya se me quitó! ¡Qué horror! ¿Te querías morir, güey? Que te lo traigo así. ¿Está el señor Paredes? ¡No! ¿Y la señora Paredes? ¡No, tampoco! Entonces, ¿quién sostiene el techo? Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. ¡Enchufada! ¡Hontera! ¡Hontera! Vamos a marcarle. Esta es una manager, ¿hontera? ¡Hontera! De departamentos. Dígale que tiene un problema. ¡Hontera! Dígale que tiene una vecina. ¿Qué es la loca? ¡Hontera! 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 De lugares este! Yo me vine a vivir aquí porque me los habían recomendado. ¡A luego habían dicho que hoy sí son muy buenos lugares! Pues díjese que no. Dígame, señor, ¿cuál es el problema? Está una vieja loca que se metió a vivir aquí a estos departamentos y no me deje mal. Y miren que ya le he querido llamar a la policía, pero no quiero armar un escándalo. Dígame, señor, ¿en qué apartamento vive ella? ¿Y cuál es el apartamento que vive usted? Aquí, aquí enseguida, enseguida de mi departamento. Aquí vive la pajuelona. ¡A luego llega! Y siempre me anda queriendo acosar y cada vez que me ve allá afuera me quiere tocar y todas esas cosas. Pero necesito saber en cuál apartamento vive usted y para saber cuál vive ella. Míreme, me está tocando la puerta. Mire, le voy a... ¡Ay, papá! Tus children's fly. ¿Quién es esa cocha tan chavocha? ¡Qué rico! Hola, ¿cómo está? Déjeme en paz, por favor. Señor. Sí, la escuchó. Sí, la escuché, pero usted se escucha un poquito mayorcito. Ella se escucha como una jovencita. Creo que tal vez usted está interpretando otra cosa. ¡Me está tocando otra vez! Yo necesito saber quién le está tocando. Necesito el nombre de esta mujer. ¡Ay, sus papás sí le echaron ganas con usted! ¡Ay, ese hermoso, sabroso! Esos añitos que tiene de más. ¿Cuáles añitos de más? Casi ninguno. No me voy a ir. ¡Lárguese! No me voy a ir. ¡Ay! Señor. ¡Ya la escuchó! No me ha dicho su nombre de ella ni en qué departamento vive. ¡Ya le dije que vive enseguida de mi departamento! Pero, Ustapo, usted tampoco me ha dicho su departamento de usted. Pues el mío es donde yo vivo. Sí, pero en este departamento, en este complexo, tenemos varios. Y necesito saber en qué número está usted para ver quién es ella. Va a hacer algo porque ya está la vieja loco otra vez aquí. Pues dígame, ¿dónde está usted, señor? En mi departamento. Mire, señor, yo no le puedo ayudar si no me va a decir el departamento en el que está. ¡Se está metiendo por la ventana la vieja loca! ¡Abró la ventana! ¡Ay, papacito! ¿Por qué te me escondes? ¡Auxilio! ¡Aparecete! ¡Déjame te toco! Dígame, ¿en qué número está? Porque yo no me gustan estas cosas aquí en estos apartamentos. Son unos apartamentos decentes. ¡Geo! ¡Venga, ayúdeme! ¡Que está loca! ¡Ay, ven, chiquito! ¡Ay, todo eso! ¿Por qué me hiciste Diosito tan irresistible? ¡Qué rico! Dígame dónde está, porque yo le voy a llamar a la policía ahorita. Aquí tenemos unos apartamentos muy decentes. Así no va a estar así la cosa. Alicia, necesito que vengas a mi apartamento. ¡Apunta el número! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Dígame el número! ¡Apúntalo! ¡Es el 864! Pero, oiga, señor, aquí no tenemos tantos apartamentos. ¿Dónde está usted? ¿No estoy hablando a los c***s community apartments? No, señor. Ah, perdón, me equivoqué de número. ¡Gracias, bye! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Sí, don Tela! ¡Era irresistible! Sabroso. Esto es sabroso, don Tela. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo puro show en podcast. Que no se te pasen en un chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria A. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar, chavos, con las historias no reales de la vida real. ¡Oh, Dios! En esta ocasión, dos compadres tomaron la triste decisión de pistear y manejar, pero se enfrentan a la autoridad, a la policía. ¡Oh, Dios! A ver, ahorita regresamos. Porque todos tenemos una historia. Tú me gustas mucho. Sí, Nacho, pero lo de nosotros no puede ser. ¿Por qué no, hombre? Pues si tú me lo pides, yo te lo doy. Y unas más chidas que otras. Pero es que Mariana le pegó esta cita. Sí, pero ella me volteó primero. Porque tú me insultaste. Pero usted fue la que pasó toda la broma. En el bueno, la mala y el feo presentamos... Historias de la vida no real. En esa historia de la vida no real... Sí. Dos compadres iban, pero enfiestados. No sé qué festejaban. Pero lo festejaban con todo. Y lo peor de todo, que era entre semana, ¿no? Ay, compadre. Ah, claro, primero, compadre. Este es un chiste. ¿De qué, compadre? ¿De qué estoy hablando? De que estamos sublaticando. De que le subo aquí. No, compadre. A la radio, compadre. Perre. No le subo tanto porque no vivo la carretera bien. Compadre, ¿pero qué tiene que ver el esterio, compadre? No, porque se maneja. ¿Le destapo otra? ¿O qué, compadre? Por suplir. Pero es chiste. Oiga, compadre. Ey. Y una pregunta, compadre. Véjame, como que me ando durmiendo. No, no, compadre. Oiga, compadre, una pregunta. Compadre, juela. ¿Por qué le va metiendo... Dejame el hecho. Chúpele, compadre, chúpele. Saloncita. Compadre, compadre. Cruzadito, compadre. Cruzadito. Oiga, compadre, como que la palanca de los cambios están medio suavezones. Era lo que le iba a preguntar, compadre. ¿Por qué le metes tantos cambios si usted sabe que el carro es automático? Oiga, juela. Ya valió, compadre. Ay, compadre. Con razón. Compadre, como que estoy viendo unas lucecitas atrás, compadre. Ay, son extraterrestres. Ay, el azar, compadre. Oh, my God. Oh, my God, compadre. Ay, ¿qué será la ambulancia, los bomberos o la policía? ¡Nac, nac, 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 nac! Ay, la policía, compadre. ¿Qué? Baje su vidrio, señor, por favor. ¿Qué? Baje su ventana. Espéreme. Efecto de vidrio bajando con la mano. ¿Quién de los dos está cometiendo una fechoría? Un delito. Mi compadre. ¿Cuál globito? ¿Cuál globito? Me dio la palanca equivocada ahí, güey. No, ya, señores. A ver, señor, sópleme, por favor. ¿Dónde se la sople? Sópleme en la cara asqueroso, señor. A ver. Sople, sople, sople. Ay, señor. ¿Qué fue lo que comió? Ay, discúlpelo. Y tomó, qué asco. Discúlpelo, señorita. Es que venimos de los tacos de cabeza, ¿verdad, compadre? Pero la cabeza estaba echada a perder, ¿o qué, señor? No, es que el compadre así es de atascadote. Se echó toda una orden. Le gusta mucho la cabeza al señor. Me doy cuenta. Me atasqué como... Un ocho taco. Señor, ¿por qué está tomado? ¿Qué le está pasando? Pues, ¿por qué tomamos? Pero, ¿por qué tomó y maneja esto? Esto es un delito. Me lo voy a tener que llevar a la cárcel. Bájese del carro, por favor. Bájese en este momento, señor. Le estoy hablando. Sí. Señor. Señor, no se duerma. Le estoy hablando. Amigo del señor, ¿le puede, por favor, decir que me los tengo que llevar a ambos a la policía por venir borrachos y estar manejando? Dice la señorita... Policía, por favor. Ah, dice la policía que se haga para allá, compadre. Ay, ok. ¿Qué más quiere, señorita? A ver, señor. ¿Eh? A ver. Enséñeme, enséñeme, por favor, permiso de conducir. A ver, permiso de conducir. ¿Permiso de conducir? Esto ya se puso serio, compadre. Sí, ya. Basta. ¿Qué más quiere, señorita? ¿Por qué para atrás? Pues la señorita quiere manejar. Claro, señor. No. Compadre, dice que quiere permiso para conducir, compadre. ¿Cómo? Ah, fácil de conducir. Cállese, señor. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show. ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida?